Pues sinceramente no tengo en mi familia nadie que se haya dedicado en sí al fútbol, pero sí que, por ejemplo, mi padre es aficionado de Sevilla, es abonado desde pequeño, mi abuelo también lo era, mi tío, entonces yo creo que me viene un poco de ahí. Pues mira, yo no he tenido la oportunidad de jugar en equipos mixtos porque sinceramente a mi madre no le llamaba mucho la atención que ellos jugabas al fútbol, no les gustaba como quien dice, éramos de un pueblo, no estaba muy bien visto en esa época, yo ya soy más mayorcita y siempre me ha gustado pero mi madre me ha apuntado a baloncesto, me ha apuntado a karate, me ha apuntado a natación, menos a fútbol, nunca me llegó a apuntar, entonces yo hasta prácticamente los 15 años no estuve en un equipo, lo que había jugado en la calle y en el colegio con los amigos y poco más. Pues es complicado, complicado porque no te puedes dedicar 100% lo que te gusta, vienes a lo mejor cansada porque vienes a lo mejor de compañeras que tenemos que estar en la universidad o en el instituto, vienes de ocho horas de clase, tienes que estudiar, hacer deberes o lo que tengas que hacer y entrenar, sales de aquí tarde, no tienes tiempo para poder estudiar luego porque llegas muerta o incluso yo he llegado a estar estudiando, trabajando y entrenando, o sea que sinceramente la gente me dice ¿cómo lo haces? La verdad, no lo sé, te vas buscando los huecos, te vas organizando como puedes y tiras con todo para adelante y las mujeres estamos acostumbradas a eso y yo creo que tenemos superpoderes a veces, sobre todo las que nos dedicamos a esto e intentamos llevar todo esto para adelante. Paso, yo creo que los siguientes pasos es eso, cada vez echan más partidos, que sí, que ya nos echan a lo mejor dos o tres partidos el fin de semana, el que más suerte tenemos cinco, pero yo creo que es eso, que es echarnos incluso más, yo espero llegar el día que echen todos los partidos, igual que echan los masculinos, que echen todos los femeninos o la gran mayoría, porque yo pienso que eso es la clave, lo que va a hacer que la gente le llame la atención el fútbol femenino y quiera ver fútbol femenino, si no lo enseñan, nunca va a llamar la atención. No, la verdad que sí, que ya te he dicho que el presidente está siempre muy encima nuestra, que nos pregunta resultados, nos llama, viene a los entrenamientos, se está hora, hora y pico viéndonos entrenar y la verdad que nos sentimos bastante a ropa en ese aspecto por el club. ¡Gracias! Tenerife ¡Gracias! Tenerife